¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tengo una misión, que es el segundo disfraz de Santiago, que es el que le va a hacer honor a su papá, que es el del payaso borracho. Este, no creo que se deje con la peluca, pero bueno, a ver qué tal me queda. Vamos a empezar con el disfraz. Estamos empezando y se está dejando. Lo voy a hacer en la naricita y ahorita les enseño, porque no creo que pueda con todo. Ok, Santi va a detener. A ver, detenlo, para que te pueda pintar. Agarra esto. ¡Ay! Ahí va. Le estoy dando un chocolatito nada más, para que se deje pintar. ¡Ay, qué tío tío tío! ¡Ay, qué tío tío! ¡Poquita cerrada, Nacho Bambín! ¡Poquita cerrada! ¡Abra cadabra! ¡No! ¡No es un momento! ¡Don! Pues ahí va, chicos, ¿cómo lo ven? Digo, no se ha dejado mucho que digamos de batallado, pero siento que está muy, muy parecido y nada más le pondré este rojo que encontré, que fue como que el más intenso. A ver qué tal le queda en la nariz. Y ya lo voy a empezar a disfrazar. ¡Un éxito! La nariz fue un éxito. ¡Te ves guapísimo! Igual hizo tu papá. Ahora la peluca y empezamos. Ya quedó, amigos. Ya está listo Santi. No tengo alguien que me ayude, así que no pude grabarles como que todo el proceso. Pero aquí el bebé ya está listo, ya fue por su mamila, porque pues no le voy a poner botella, ¿verdad? Y no tiene saco, pero decidí ponerle un saco de su papá. Entonces va a quedar muy, muy chistoso. Y peluca. Este... es una que sacó después. No es la amarilla, es una naranja, porque la amarilla no sabe dónde está, y menos con la mudanza. Pero está la naranja, así que va a quedar súper padre. Vamos a ponerse la. Ya la encontré. Es esta, que de hecho él pintó como en amarillo, pero se ve un poco naranja. Ahí se ve, ¿no? Que tiene como partes amarillas. De hecho, en la cámara se ve medio amarilla con naranja. Entonces ya nos vamos al jardín. Vamos a tomarle su fotoshoot y les enseño. Ya nos vamos. Vean el saco del papá. Y aquí está la mamila. Bueno, ahorita te la doy abajo. Y vamos a ver la reacción de tu papá. Ahí va. Con su mamila. Ahí le puse mamila, ¿verdad? Enséñales tu mamila. A ver. ¡Guau! No quiere ponerse la peluca. Estoy sufriendo, como que le dio miedito. Ahí viene a buscar al bicho de la vez pasada. Ok, la peluca definitivamente no. O sea, le pica muchísimo, pero para la foto se la voy a editar. A ver qué tal se ve. Es que le queda enorme, entonces también no. No es opción. Hola. ¿Sí? Asusta. A papá. ¿Te viene papá? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, papá? ¿Y la peluquita? No se la quiere poner. No te quieres poner. Oye, eres un payasito borracho. ¿Mamá? A ver, di. Ven. ¿Mamá? Ven, di. Spiderman. No. Ya está borrachito. Mira. De hecho sí parece que está borrachito. Sí. Oye, ¿está borrachito? No. No. A ver, volteen los dos. ¡Wiii! Sí. Borrachito. Borrachito. Ay, Dios. ¿Le gustó? Dale. Ay, ay, ay. En Photoshop le voy a agregar la peluca. Porque no se la quiere poner. Es que le pica y está muy grande. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? No, dilo tú y él nada más muévelo. Hola, amigo. Vengo desde Atizapá. Y las comis vienen así. Te voy a besar el pasta. No, ¿qué te pasa? Con este mueve las llantas. Tu regalo de Halloween. ¡Wow! ¡Guau! Ando hacia atrás con este. Con este. Hacia acá. Mira. Es que... Es hacia acá. ¡Aj! Hacia acá. Perdón. Hacia acá. Y hacia acá. Hacia acá. ¿Ya viste? Es que está chocando el carro. Por eso hace como... ¡Aj! ¡Uy! ¿Qué pasó? Viene, viene. ¡Ah! ¡Ay, viene, viene! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con el control, pero hacia acá. Hacia al revés. Mira, con la izquierda. Cuéate. ¿Viste? Volte a ver, ven. Hacia acá. Ya es que va. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Choco! ¡Qué felicidad! ¡Ah! ¡Epe! ¡Epe! ¿Te gustó tu regalo? A ver que vaya hacia él. ¡Ah! ¡Ene! ¡No! ¡Choco! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo muy tierno. Fue el video más tierno cuando se encontró el payaso borracho papá con su payaso borracho junior. Este... Les voy a dejar aquí la cuenta de Santi de Insta para que vayan a ver la foto cómo quedó. Y les mando muchos besos. ¡Ay! Nos vemos en el siguiente video. ¡Ay!